¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo de la automoción y bueno, ahora en esta ocasión les voy a hablar del nuevo Ace Cobra Super Blower 2021 y como dice aquí este título vuelve el B Plaza con motor V8, bueno, este mítico autodeportivo de finales de la década de 1990 está de vuelta y en esta ocasión posee un profulsor mucho más potente y bueno, vamos a hablar de aquello bueno, cuando se habla de la firma británica automotriz Ace Cars se lo hace de los responsables del Ace es decir, un deportivo que sentó la base de la versión original del Shelby Cobra en el año 1998 lanzaron al mercado un digno sucesor de este mítico B Plaza con bloque tipo V8 al que se llamó Super Blower y ahora ha vuelto a la acción después de anunciar que rescatarán este último auto con esta denominación bueno, al igual que en el modelo de finales de la década de los 90 el Ace Cobra Super Blower 2021 va a utilizar un chasis tradicional compuesto por largueros y travesaños tenemos suspensión independiente en la parte posterior y en la parte delantera barras estabilizadoras en los dos ejes discos ventilados y un diferencial de deslizamiento limitado en el tren posterior bueno, y este automóvil se venderá exclusivamente a través de Boss Motor Company que es el distribuidor oficial de esta compañía automovilística que está ubicada al norte de Londres capital de Reino Unido y también de Inglaterra y tendrá como precio partida 129.500 libras algo así como 126 millones de pesos chilenos debajo del capó seguirá estando presente un profulsor tipo V8 pero esta vez con una cilindrada que ahora tendrá 6,2 litros por los 5 que tenía el motor original bueno, este mismo bloque recibe la ayuda de un compresor volumétrico por lo que es capaz que tenga como potencia 180 caballos dirigido directamente hacia el tren posterior hacia el eje posterior previo paso por una caja de transmisión de tipo manual con 6 marchas bueno, AC Cars aún no reveló sus prestaciones pero todo hace indicar que este automóvil bajará de los 4 segundos en la aceleración de 0 a 100 km por hora y tendrá como velocidad máxima 260 km por hora bueno, completan el aspecto atemporal de este automóvil las llantas 16 pulgadas inspiradas en el superdeportivo original así como también un interior hecho completamente a mano con una tapicería en cuero negro el salpicadero, la guantera y otras partes de la cabina están envueltas en este mismo material y también aparece una alfombra de pelo largo que no van a pasar desapercibidas bueno, y esto es lo que comenta el dueño de AC Cars Alan Lubinsky que dice así el desarrollo del AC Cobra 378 Super Blower MK4 es una continuación importante de esta codiciada gama para nosotros después de que desarrollamos la versión original en 1998 bueno por último y otra cosa no menos importante hay que recordar que esta firma automovilística británica ya anunció hace algunas semanas atrás su intención de volver a rescatar el modelo AC Cobra original con mecánicas modernas e incluso va a tener una versión totalmente eléctrica las variantes térmicas van a usar un profulsor Ford un profulsor de Ford EcoBus que posee 2,3 litros y que tiene 350 cd mientras que su hermano su hermano eléctrico va a desarrollar 312 cd con una autonomía de unos 250 kilómetros y con esto me despido adiós, camifera, chao y con esto me despido ¡Gracias!